Bueno, señores, tenemos a través del teléfono al doctor Plutarco Arias, que es socio fundador de la Clínica Unión Médica de Santiago. Él es ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días, Julio. Buenos días a todos los amables televidentes y a todos los de cabina. Sí, buenos días, doctor. Mi respeto para usted y me está hablando. Doctor. ¿Aló? Sí, le escucho, le escucho. Ah, quisiera, doctor, que nos hablara de la situación que se presentó ayer con el caballo mayor Johnny Ventura. Bueno, en principio lo que pasó fue Johnny estaba almorzando con un grupo de personalidades, de amigos, y posterior a eso se presentó un evento cardiovascular súbito en términos de prácticamente una parada cardiorrespiratoria instantánea. Lo condujo rápidamente, no se perdió ningún tiempo de conducirlo rápidamente a la Clínica Unión Médica del Norte, a la emergencia, a la UCI de emergencia. O sea, UCI de emergencia, tenemos áreas de recibir los pacientes que vienen graves, que son UCI, le decimos. Esa UCI de emergencia automáticamente está ocupada por presidentes, médicos, especialistas, intensivistas, y se trató de revertir el cuadro clínico, pero pues ya yo ni había llegado cuando entró a la unidad. Sobre todo, es decir, llegó a la sistolia. Cuando abrió la sistolia, hablo de que el electrocardiograma no presenta ninguna muesca, sino que se presenta en los planos totalmente. Y eso dio, aunque dio la oportunidad que nosotros nos pusiéramos, dice, durante 45 minutos, tratar de desanimarlo, intubarlo, ventilarlo, empezar, además de eso, a tratar de activar el corazón, fue imposible. Y a los 45 minutos de trabajo lo dimos por fallecido. Pero ya estaba fallecido, el médico fallecido. Ok. Doctor, ¿este tipo de evento cardiorespiratorio es lo que se puede presentar en cualquier persona? O en su caso, ¿tuvo algo que ver el COVID? Porque él tuvo COVID a finales del año pasado, logró superarlo. Y hay médicos que hablan de secuela en algunos órganos como corazón, pulmones, riñones. También el doctor Rubén Silíe habla de efectos en el cerebro. Por eso le hago la pregunta. No, mira, en términos generales, así ha sido. El COVID ha producido efectos cardiovasculares, cerebrovasculares, posterior o inmediato a la recuperación en muchos pacientes. Se consisten en taquicardia, derrame pericárdico, constricción pericárdica. Pero en términos generales, ya yo ni hacía bastante que se había pasado el COVID. Yo estuve con él en el Ministerio de Salud después de eso, en dos ocasiones que me visitó. Y estaba en condiciones bastante estables, bastante bien. Ahí conversamos muchísimo de todo. Y realmente, en este momento, bueno, ya había celebrado incluso 50 años de la boda de oro que había pasado en Miami. O sea que no creo que tuviera que ver esto con esa situación. A menos, aunque el COVID nos siga dando después de ocho o nueve meses problemas a ese nivel. Sabemos que el COVID nos quita el sueño, nos da insonio, nos da problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. En los primeros días, posterior al COVID, pero en este momento yo me atrevería a decir que no, que habría que ver si llegó hasta ese, si él tenía algún tipo de daño cardíaco. Si tenía algún tipo de daño cardíaco, debió presentar taquicardia, debió haber presentado disnea, dificultad para respirar y no se quedaba de eso. Yo te digo porque tuve la oportunidad de verlo dos veces en el ministerio, conversando sobre uno particular de él, para darle una mano amiga. Y no se me dejó de nada de eso, me sentía muy bien. O sea que por eso te digo que no, que pueda, eso, un evento que se cuente al COVID. Eury. Doctor Plutarco, ¿cuál fue el tiempo entre el momento en que sucede el evento y la llegada a la Unión Médica? ¿Qué tiempo más o menos transcurrió? El tiempo de llegada y de la salida, de la salida donde él estaba y la llegada, no pasó de 15 minutos. O sea, porque la distancia no es mucha. Estamos hablando de una distancia de un kilómetro y algo, y unas vías un poquito, que no son tan despejadas, vamos a decir promedio, no como en Santo Domingo, pero que se llega rápido. No más de 10 minutos a mucha velocidad se llega. Le pregunto esto, doctor, porque algunos médicos han estado metiendo opiniones en el sentido de que 10 minutos son claves cuando hay un evento que tiene que ver con el corazón hasta llegada a recibir ayuda. Sí, claro, pero el tiempo clave en un infarto normal y la intervención cardiovascular son 90 minutos. 90 minutos. Ah, ok. Ok, ok. Ese es el tiempo promedio para cuando se trata de un evento cardiovascular. Para que tú llegues hasta de Montecristo a Santiago. O sea, 90 minutos. Ok. Es el tiempo para tú actuar cuando el evento cardiovascular es muy severo. En caso de cuando traes una muerte súbita, que fue lo que parece que ocurrió, ya no hay esa posibilidad. ¿Cuál es la característica de una muerte súbita, doctor? Bueno, que el paciente empieza con su doración, dolor en el pecho, que a Johnny le dio dolor en el pecho, opresión y automáticamente para. Ahí tú lo puedes reanimar si tienes amigos que saben de eso y que el paciente pueda llegar a tiempo y hasta medicarlo. Pero en ese momento parece que no había nadie. Solamente fue entrar en el vehículo de emergencia y llegar hasta la emergencia de Unión Médica, pero ya estaba fallecido. Doctor, llegó sin signos vitales. Sí. Intentaron asistirle ustedes y no pudo ser reanimado. ¿Es posible que la muerte haya ocurrido en el lugar donde le da? Es decir, la muerte súbita debe ser en el lugar donde ocurrió o en el trayecto. ¿Tiene datos que pueda aportar sobre eso? Casi siempre en el lugar donde ocurrió, ahí mismo. Aunque tú lo montes en un vehículo, pero normalmente son pacientes que ya han fallecido. Pero se hace el intento porque todavía tú tienes ese tiempecito de 10 minutos, quizás que no ha habido una muerte cerebral completa y que tú puedas reanimarlo. Y si viene desde allá, porque yo sé que venían dándole masaje y eso, cardíaco y la situación cardiopulmonar, para ver si era posible que desanimara. ¿No es frecuente en una persona de 81 años? Porque generalmente se dice que el corazón late más lento y por lo tanto hay menos probabilidad de ese tipo de infarto cuando las personas tienen una edad cronológica tan... Es decir, tiene esa edad cronológica sobre los 80 años, que era el caso del caballo. No es real, pero recuérdate que yo ni todavía tú lo veía, en lo que tenía que ver con la parte cardiovascular, cuando tú lo veías todavía haciendo actividades, bailando un meden. No te parecía que tuvieras 80, te parecía que era de 40 y de corazón. Claro, claro. Doctor, entonces, ¿cuál es el protocolo que se sigue? ¿Cómo ustedes informan a la familia de lo que ha ocurrido? Bueno, después de que ocurre el evento, lo que nos queda a nosotros es empezar a hacer todos los trámites en términos de llenado, de trabajo, de hacer el trabajo completo con todo el equipo de resucitación cardiopulmonar, tanto de intensivo como de residentes, del equipo entero de emergencia y urgencia, y posteriormente, entonces, le damos el tiempo suficiente, se ha acentuado a posibles desanimaciones, un trabajo muy arduo que se hace para eso. Es una unidad que es automáticamente, tú caes ahí dentro, si hay problemas, o sea, se desmontan a la camilla del vehículo y cae en menos de 10 segundos, está dentro de la unidad, y ahí hay un equipo de hombres y mujeres médicos preparados para eso. Tratándose, tratándose, doctor, de la trascendencia del paciente con lo que ocurrió este evento, doctor, usted se comunicó de inmediato con un amigo suyo que debía manejar esa información en lo inmediato, me refiero al presidente Luis Abinader, llamó usted al presidente Abinader para informarle de esto, a su amigo. Sí, lo hice, lo hice inmediatamente, se confirmó la muerte. Ok. Doctor, buenos días. Adelante, Lenchi. Hacer todo lo posible e imposible para que tratáramos de sacarlo vivo y que hiciéramos sobretudo de todo lo que hubiese que hacer para el caso y eso. Lenchi. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su impresión, sus ideas acerca de Johnny Ventura, resumidamente? Porque es importante que el país sepasó la bien su sentir. Bueno, para mí, a mí me correspondió verlo desde niño, crecí viéndolo desde niño en todas sus actividades artísticas, con mucha calidad, con mucha calidez, con mucho amor a su pueblo. Un hombre, un hombre, una gloria nacional, un hombre con una actividad y mucho talento. Y realmente lo que nosotros hemos perdido es una gloria nacional, de verdad. Yo desde que me dije, ha muerto un gran hombre, ha muerto una gloria nacional, porque realmente yo creo que el país está de luto hoy. Nos puso a vibrar, nos puso a gozar. Y son cosas de la vida. Una vez Johnny le dio un problema a la corona aquí, en una fiesta de los cronistas deportivos, hace unos años, hace 15, 16 años. Y a mí fue el que me llamaron para que yo localizara al doctor Adriano Valdés, también de neurocirujano. Me recuerdo. Este mismo día era una fiesta al mediodía de los cronistas deportivos de diciembre. Y son cosas que pasan. Y esta vez me tocó estar en el ministerio, los recibí en dos ocasiones para resolverle un problema con mucho afecto, con mucho cariño. Y hoy me tocó recibir la alta noticia de que se nos iba realmente muy doloroso. Yo creo que el país entero está de luto y hemos perdido un gran hombre. Doctor, las personas que estaban con él y la persona que lo llevó, que tengo entendido que fue su chofer, comentaron a los médicos, a ustedes, si él dijo, pronunció algunas palabras al comenzar a sentirlo, a experimentar los primeros síntomas. ¿Él llegó a exclamar algo? Solamente dice que tenía dolor en el pecho. Él sí antes había dicho que, me dicen, esa es una noticia que no la pregunté, pero después la vi, que en los medios. Donde él decía que extrañaba a su pueblo durante la pandemia, básicamente. Doctor, cuando usted renunció del ministerio, usted afirmó que ahí había mafias que se querían apoderar del ministerio. Más recientemente usted ha reiterado que cualquier ministro, pues, está, digamos, muy presionado por los intereses que se mueven ahí alrededor de ese ministerio. ¿Qué es lo que usted ha querido significar, doctor? Bueno, Julio, empezando por la pandemia, todo es presión. Yo no quisiera tocar ese tema hoy, en otra oportunidad, con mucho gusto, pero hoy yo creo que a nosotros lo que nos corresponde es vendirle tributo a Johnny Ventura, al más grande merenguero de este país. Así es. Bueno, pues, muchas gracias, muchas gracias al doctor. Esperemos que hoy, cuando usted entienda, ¿no?, que el tema debe tratarse, porque yo creo que las sociedades deben conocer de gente como usted estas cosas, porque es lo que nos permitirá superarla algún día. Pero si la gente como usted calla, entonces, en cierta medida, eso favorece que esas prácticas continúen. Con mucho gusto lo haremos, Julio, pero no va a continuar todo, yo creo que va a cambiar el país. Vamos a tener la esperanza de que todo cambie. Un abrazo. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Plutarco Arias, socio fundador de la Clínica Unión Médica de Santiago. Es ministro de Salud, que nos ha dado también la información que desde que el evento ocurrió, él se comunicó de inmediato con el presidente Luis Abinader. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¡Cambio y fuera!